Empieza a empujar y comienza a cajonear a todo el terrajeo, por eso es que después ya se raja así. Hola, constructor. Bienvenidos a una nueva supervisión. El día de hoy estamos visitando una vivienda que se encuentra en Miraflores. Es una casa dentro de una quinta y que presenta ya algunos problemas por su antigüedad. El propietario había comprado esta propiedad hace algunos meses y buscaba remodelarla. Pero en el proceso de remodelación se dio cuenta que los techos se encontraban fisurados. A contraluz se entiende, se ve clarito, ¿no? Cada 40. Y bueno, ya comienza a empujar y comienza a cajonear a todo el terrajeo, por eso es que después ya se raja así. Podemos ver de arriba, seguramente esta es la parte expuesta, la que ha estado siempre el interperie. Sí. Ha llovido siempre, entonces todo eso ahí ha hecho que se oxide más rápido esta losa. Es cierto. Para confirmar de que estas fisuras que hemos encontrado en los techos hayan sido provocados por los aceros oxidados en las viguetas, lo que hicimos fue medir la distancia entre fisura y fisura. Esta se debe encontrar en promedio en 40 centímetros. No siempre es exacto porque en el proceso constructivo se pudo haber generado alguna variación. Y aquí recién es el techo, el nivel 3. El nivel 3, el nivel de todo el ambiente. Y eso está todo poco. Acá, ¿no? Acá, ¿no? ¿Me pones? Sí. Parece que esto lo no está por habitado. Estoy seguro que invertir en un vaciado de piso, en la colocación de un pastelero o de un impermeabilizante, va a ser muchísimo más barato que cambiar todo el techo. Adicional a esto, vimos que la arquitectura que presentaba en la azotea, justamente en este espacio, era una lavandería, ¿no? Se tendía la ropa. Un motivo más por el cual se generó el óxido en los aceros. En este caso, recomendamos la demolición de este paño que se encontraba afectado para que podamos continuar con la remodelación, ya que al realizar cambios o inversión sobre este piso, iba a ser en vano. Ahora, existieron algunos puntos más, pero quise tocar puntualmente este para que podamos conocer un poco de cómo determinar si estas fisuras son generadas por los aceros. Aquí termina esta supervisión. Espero que estos datos te hayan sido de utilidad. Y si es así, házmela saber dejando tu comentario aquí debajo y compartiendo este contenido con tus demás colegas constructores. Si quieres más información, puedes encontrarlas en nuestros diferentes canales que van a estar apareciendo por aquí debajo. No te olvides de seguirnos. Y ahora sí, constructor, remodelar una vivienda de forma segura y asegurando tu inversión está en tus manos. ¡Suscríbete al canal!